Las tres aprendieron de lo malo que tuvimos y las cosas buenas aprendieron mucho y creo que por eso dos de ellas tienen una relación, están casadas casi, con hijos y tienen una relación muy bonita. Creo que de mí aprendieron lo que no debían hacer. ¿Hay algo que le agradeces a alguna ex? ¡Uy! Top 5 programas. Hola. Sí, justo lo dijiste tú, mi querida Michelle. Le agradezco a la mamá de mi hijo de darme a mi hijo lo más lindo de mi vida. Le agradezco a... Ay, no, bueno. ¿Viste los violines de ahí? Sí, sí. ¡Oh, la, la, la! No, yo creo que de cada ex, por más que me lleve malo, aprendes algo. Siempre. Yo creo que aprendes. Tú, tantas ex, ¿no le aprendiste algo? ¿Tanto sex? Pero ¿viste cómo se ríe? Como tirándome así, dije, te voy a matar. No importa, no importa. Pero responde, responde. Yo a todo mundo, yo creo que cada ser humano con el que convivimos y estamos un buen rato, a todos les aprendemos algo. Bueno, malo, regular. Yo a las mamás de mis hijos, obviamente les agradezco el que hayan, que hayan, me hayan regalado esa vida que es la que llena, que son los pilares de mi vida, mi hija. Claro. Exacto. Y yo me sumo, yo soy Tim Nicola y Tim Omar. También, la verdad. Por dos. Pero creo que también hay personas que estuvieron en nuestra vida y que nos fijaron algo más, que nos enseñaron cosas, a lo mejor nos enseñaron, éramos enojones y nos enseñaron a no ser enojones. Sí. O te enseñan a qué permitir, qué no permitir, qué quieres y qué no quieres. De lo malo lo aprende. Y también agradeces que no están en tu vida. Y de lo bueno también, porque te ponen un estándar y entonces ya no quieres bajar de ahí. Pero ya la viste, ella dice, ¿qué le agradeces? Que ya no está en mi vida. Que ya no está en mi vida, gracias. Eso se lo agradezco brutalmente. ¿Usted a algún duende le agradece algo o ha estado con un duende o algo para saber también? No, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe, por eso le pregunto antes, para saber. No, claro que sí, si no estuviéramos aquí, no estuviéramos aquí platicando de los duendes. Y yo quiero saber con Salame también, porque Salame es muy calladito, muy bien portanito y tú no eres así, amigo. A ver, dinos, dinos de qué se trata si tú alguna vez le has agradecido a algún ex. No, claro, obviamente. Me sumo a la ex, la mamá de mis hijos. ¿Cómo? ¿Cómo? A la misma mamá. Ella se suma a mí. En algún día se lo tenía que decir. Pero a mí ya no me importa. Y se dijo. ¿Qué, de verdad? Es mi mamá. En algún momento lo tenías que saber, Omar. ¿Ves? Fuertes aclaraciones. Amigo. Oigan, tranquilo. ¿Alguno de ustedes creen que algún ex les dé las gracias de algo? Sí, claro. Depende. ¿Ante cámara o fuera de cámara? Ay, no sé, no lo sé. Michelle. Espero que sí. ¿Tú? Yo espero que sí me den las gracias. ¿Qué crees que te hayan dado las gracias? Pues, también de ser la mamá de los niños, de aprendizaje, de poner la barra alta. Yo creo que aprendió, o sea, yo tengo tres ex en mi vida y creo que las tres aprendieron de lo malo que tuvimos y las cosas buenas aprendieron mucho y creo que por eso dos de ellas hacen una relación, están casadas casi, con hijos y tengo una relación muy bonita. Creo que de mí aprendieron lo que no debían hacer. Claro. No, era lo que yo decía. ¿Qué? Que no quiero ni vida eso. Vamos. Exacto. No. Es un gran aprendizaje. Tú, ¿qué te tendrán que agradecer a ti? Híjole, es que yo creo, como Mitch, espero que sí me tengan algo que agradecer porque también es, han de haber aprendido en no quiero ya el carácter, no quiero esto, no quiero lo otro, muchas cosas que dices no quiero y que sí sea diferente con la que sigue. Es prueba, ¿cómo dicen? Prueba, experimento. Y error. Y error. Y error. ¿Qué te tendrían que agradecer? A mí que dice. El haber estado presente siempre, el no fallar como padre y el... Ya, besate solo ya. ...socortar a muchísimas... O sea, ayudar en muchos sentidos. Por supuesto. Isaac, yo aparte de preguntarte, yo te quiero ir a ver, nunca he sabido dónde estás. Vente. Te quiero ir a ver cómo está andopero, ¿cómo le puedo hacer? Vengan al show, obviamente, síganme en mis redes. ¿Dónde estás? No andamos siguiendo gente, amigo, ahorita. Ay, ni... Hola, eso es... A ver, a ver. No, estoy, me presento en muchos lugares de la ciudad, en el Beer Hall, en el 139. Pero, por ejemplo, el próximo, ¿dónde es? Próximo viernes, en el Beer Hall, ahí estaré ya haciendo stand-up comedy. Eso. Omar. Oigan a hacer abdomen. No, es que de verdad, luego vienen invitados de nosotros. Yo sí me voy a dejar decirlo, a ver. Yo lo que quiero, porque ahí el doctor acá ha especializado en nomos. Dijo que no cerró, diciéndolo. No cerró, para que cierre bien la idea de, por favor, para que no se sienta, al contrario, que se sienta cómodo, que venga acá al programa. Gracias, gracias. Es que yo te decía, de repente, todo el mundo, acabamos de hablar de las sedes, creemos en el amor, creemos en muchas cosas. Entonces, mucha gente cree en esto y es el motivo del estudio. O sea, ¿por qué tenemos esas cosas? ¿Por qué a lo largo de, hace rato hablabas de las pirámides, por qué hay aquí y allá, por qué siempre hay un inconsciente colectivo de estos seres? O sea, te decía, desde los tiempos de Paracelso hasta hoy, y hablabas de Irlanda, tú mismo lo dijiste, hablábamos de Veracruz, con los chaneques y de los aluches. Entonces, ese es el motivo del estudio, porque tú dices, ay, tráeme uno, no te lo voy a poder traer. Esa es la representación de los sentimientos del ser humano. Y de la misma manera, por eso, ellos te piden, o sea, inconscientemente te dicen que cuides el medio ambiente, que cuides esto. ¿Y nunca se te ha movido uno en la noche, unas cositas de esas? No. ¿Te he bailado o algo en la noche? Es que, además, estos son los fismos. Además, tú haces una pregunta a tu esposo, ¿alguien? ¿Quién molesto va a estar contigo a tu esposo? Sí, 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 a ver. Tiene que estar encerrado, si no. ¿Para qué me arriesgo? Las preguntas que has hecho hoy día, Jocelyn, o sea, el pobre se le movió el duende. ¿Se te movió el duende en la noche? Sí, sí, no. Ay, mi amor, qué duendes, oye. Señor Buenrostro, está fuerte la pregunta, que si se le movió el duende en la noche. No, ya. No, ya. Yo voy a salvar a mi amiga Jocelyn, después de las malas experiencias, siempre aprendemos algo. Entonces, Nicola, yo te quiero preguntar. Ahora. No me patees. Perdón. ¿También se me movió el duende a mí? No, si después de todas las malas experiencias que has vivido, has aprendido algo, has madurado. Sí, yo antes de, mira, antes de entrar a la casa, yo siempre dije que yo quería cambiar todo mi pasado, yo quería borrar todo. Ópera, ópera. Y saliendo dentro de la casa, como que fue, la casa fue como un retiro, de verdad, para mí me ayudó a ver muchas cosas, porque yo no conocía, entonces comencé a diferentes personalidades. Y me di cuenta que si yo no hubiera pasado todo lo que pasé. En la casa. No, antes, en la vida, que yo vivía quejándome, quejándome por qué me tiene que pasar esto a mí, por qué hago esto, yo no hice esto, por qué lo tengo que pasar. Y de ahí me di cuenta que si no hubiera pasado todas esas caídas, no hubiera tomado este casi éxito, porque yo no lo tomo como un éxito, lo tomo como un logro profesional, la gente dice éxito. De esta manera, porque todo el mundo me dice, ¿no te crees lo que está pasando? Le digo, no, porque ya lo viví, yo solo vengo a trabajar y siento que Dios y la Virgen hicieron que yo pase todo lo malo para vivir esto. Para ser la persona que eres tú. Exacto, entonces agradezco todo lo que me pasó. Mi papá me dijo un día, hace poco, ¿te acuerdas que un día te dije que ibas a agradecer a todas las personas que te estaban haciendo daño? Mira ahora dónde estás, me dijo. Te costó muchos años, pero mira la persona que eres tú. Isaac, tú, por ejemplo, ¿alguien de tu pasado, alguna pareja o amiga o alguien que haya intervenido mucho en tu vida ha regresado en algún momento a darle las gracias? Y que nos ha dado mal. Sí, no... Aclarando, aclarando. La verdad que sí, y fue hace, no fue hace mucho que le hablé a una ex, a una de mis primeras novias que tuve así seriamente, y me acordé de ella y quería rendirle como tributo, ¿no? Y decirle, oye, me acordé de ti. Por aguantarte. Y nada, gracias por ser parte de mi vida, porque... ¿Qué te dijo? ¿Estás borracho? ¿Qué tienes? No, sí pasa. No, sí me dio mucho gusto. A ver, tú, Jocelyn, ¿a ti te ha pasado que le has hablado a algún ex? No, no. Para darle las gracias. Hoy le va a hablar a un ex, que después lo que te he dicho acá... No, a ver, ahorita, después de 13 años de estar ya con tu pareja, ya todo lo que hiciste y tuviste que haber hecho, ya... Ya quedó, pero re que te he enterrado y ya pasé en el pasado. ¿Tú, Vichel? ¿Qué? Si yo le he hablado a uno de mis ex... ¿Con algún ex que realmente hayas tenido problemas? ¿Alguna vez le has hablado o para darle las gracias o para decirle qué bueno que estuviste en mi vida? No, pero, por ejemplo, me he encontrado a amores de secundaria, de primaria, y es muy bonito el... Oye, contigo aprendí esto, contigo viví esto, ¿te acuerdas? ¿Y qué pasó con esos amores de primaria y secundaria? Pues se quedaron ahí, ya... Pero ya ahora que los volviste a ver, ahora que los volviste a ver... Ahí siguen a la capulco, chico. Exacto, muevo la panza por un peso, chico. Le muevo la panza por un peso. Son lancheritos. Son lancheritos. Son lancheritos.